...de democratización del conocimiento y aquí en los estudios tenemos a Nahuel González que es ingeniero que también estuvo dando parte de esta charla. Nahuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, esta importante charla que se dio en la mañana de hoy del Consejo Deliberante hablemos de discapacidad y, a ver, la pregunta es concreta directamente. Digo, ¿un ingeniero por qué? ¿Por qué la ingeniería? Bueno, porque la ingeniería está en todo y la ingeniería significa poder pensar la tecnología como un medio para poder equiparar oportunidades, como repensar justamente la tecnología para que todos podamos vivir mejor. Por eso, digamos, cuando estaba terminando la carrera de ingeniería electrónica en la UTN decidí comenzar con este emprendimiento dedicado a ayudar a las personas a formar una sociedad mejor, una sociedad más inclusiva. Yo soy profesor de UTN, investigador y creador del portal Innovar para Incluir. Exactamente. Desde el portal buscamos acercar la tecnología a todos aquellos que todavía no se animaron y que se pueda democratizar el conocimiento. Es decir, que todos aquellos que todavía no pudieron conocer la tecnología puedan animarse a conocerla, puedan, aunque no tengan conocimientos, acercarse para poder ayudar a su amigo, a su vecino, a su pariente, con diferentes herramientas que muchas veces son gratuitas y no se conocen directamente. También está con nosotros Nico Natalicho. ¿Cómo estás, Nico? Hola, hola. Buen día a toda la audiencia. Buen día al equipo. Gracias por este espacio hoy. Que siempre están dispuestos a fomentar esto de la inclusión, de nuestras actividades como institución, de todas las tareas que realiza el GAD. Nico también iba a decir eso, como integrante del GAD. Chicos, a ver, la consulta del otro lado seguramente puede ser, ¿cómo hago yo para acceder? Porque, por ejemplo, tengo una discapacidad y digo, no, yo esa cosa no la puedo hacer. O pensás que un amigo no puede acceder a sentarse frente a una computadora a escribir porque por ahí tiene un inconveniente en las manos. Ahí forma parte o empieza a introducirse la ingeniería, ¿no? Exactamente. Pensar primero cuáles son las cosas que se quieren resolver, qué necesidad hay y ver cómo la tecnología puede ayudar. Por eso pensamos en un curso gratuito e inicial, para que lo pueda hacer cualquier persona sin conocimientos técnicos y que lo pueda hacer desde cualquier lugar y en sus propios horarios. Y ese es un curso que dura tres semanas y busca dar a conocer cuáles son las herramientas que vos tenés en relación a lo que es acceso, comunicación y autonomía, que son áreas transversales de la vida de cualquier persona. Claro, como puntos fundamentales, digo, desde ahí la partida hacia tratar de ayudar al otro o por ahí ayudar a un familiar, digo. Exactamente, digamos, haciendo ese primer curso uno se familiariza, se conoce cuáles son las diferentes herramientas y cómo por ahí, desde lo que cada uno sabe, puede ayudar a otro, a quién, si yo no lo puedo resolver, a quién puedo contactar o a quién lo puedo derivar para poder ayudar a mi amigo, a mi pareja, a mi familiar. ¿De eso trata la charla? Exactamente, y además de eso, de una iniciativa que se llama Jugar es algo serio, que lo que buscamos es poder enseñarle a la gente cómo hacer mouse adaptados y juguetes adaptados para que todos los chicos puedan crear, jugar, experimentar, más allá de cualquier dificultad que puedan llegar a tener. Y el curso, me dijiste, dura tres semanas. Exactamente. Incluye esos tres puntos fundamentales y de ahí en más uno empieza o tiene una base, una noción como para arrancar a ver cuál es la necesidad del otro y poder ayudarlo. Exacto, tal cual. Y la idea es poder, en el mes de noviembre junto al GAD, poder desarrollar una actividad presencial aquí para poder capacitar a la comunidad y que los juguetes que se puedan reunir dentro de la misma comunidad puedan ser acercados a distintas instituciones que así lo necesiten. ¿Cuánto tiempo hace que venís trabajando sobre este proyecto? Hace 12 años. Hace 12 años cuando, desde el año 2006, primero en Buenos Aires, primero desde la ingeniería, luego me acerqué a otras profesiones porque vi que era necesario trabajar con otros profesionales para poder conocer de primera mano también desde la voz de las personas con discapacidad cuáles eran las necesidades reales y que no se quedase en la idea que yo tenía en el laboratorio de la universidad, sino en cómo ajustes de la tecnología podían resolver los problemas reales de las personas. A ver, seguramente del otro lado mucha gente escuchando dice, mirá qué bueno, o tal vez yo puedo ayudar, se contacta con ustedes, con la gente del GAD, cómo es la historia. ¿Nos cuentan? Bueno, hoy Nahuel dio en la jornada un pantallazo general de todo su desarrollo como profesional y además brindó esta herramienta que tiene el portal, que a su vez es una red, es una red que supera lo que es Argentina, que es toda Latinoamérica, donde todos los profesionales y cualquier persona común, el común de la gente, puede ingresar y brindar su experiencia en la temática. Lo que hace Nahuel es nuclear todo eso dentro de ese portal y a su vez capacitar, por ejemplo, Marcelo, cómo te podemos ayudar para que a tu nene desarrollarle un juguete adaptado. Entonces Nahuel con recursos básicos te capacita para que vos sigas transmitiendo también ese conocimiento. O sea, no limitarnos a tener que ir a comprar un juguete de tal lado. O tal o cual marca. Exactamente, con costos sumamente elevados, con cosas que tenemos en casa lo podemos desarrollar y prácticamente, esto es, democratizar todo este conocimiento. No solamente en eso, sino también en muchas cosas de la vida cotidiana que no sabemos, por ejemplo, la computadora que tiene un montón de configuraciones en cuanto a lo que es, por ejemplo, la escritura, la lectura, cómo personas no vivientes pueden usar la computadora. Claro, exactamente, tiene que decir exactamente eso. Con baja visión, por ejemplo. Con baja visión, incluso, no solamente tenés que padecer una discapacidad, sino adultos mayores que le... Sí, con el transcurso del tiempo la visual se le va cortando. Exactamente. O que, por ejemplo, no pueden utilizar el teclado con cierta facilidad y si, por ejemplo, dejan presionado una tecla, salen un montón de teclas. Bueno, cómo configurar cualquier teclado para que se comporte como una máquina de escribir. Que cuando presiono una tecla, salga una única tecla, salga una única letra en la pantalla. Otra herramienta muy importante que desarrolló Nahuel con el Inti son aplicaciones para la telefonía celular, para los smartphones, que a través del Apple Store hay un montón de aplicaciones que pueden descargar en casos de emergencia, en casos de personas perdidas, en casos de personas no videntes que se encuentran perdidas y con esa aplicación el familiar recibe un mensaje de texto, un email o una llamada y le indica la ubicación que se encuentra la persona. Exacto, exacto. Diferentes herramientas para poder entrenar situaciones, por ejemplo, con lo que se llama una billetera virtual, para poder practicar antes de realizar algunas actividades, sobre todo para el entrenamiento con los chicos, ¿no? Tenemos en línea una oyente que quiere hablar con Nahuel con respecto a este tema, que es una persona no vidente, que quiere realizar una consulta a Nahuel, entonces vamos a brindarle los auriculares para que Nahuel la escuche. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Espinosa Gabriel. ¿Cómo? Espinosa Gabriel. Gabriel Espinosa. Gabriel, te escuchamos. Mirá, yo soy no vidente, ¿viste? Sí. Yo tengo un celular que yo, como sea, con el stack no lo puedo manejar. Con botón y no se consigue eso. ¿Cómo puedo hacer para usar un celular, por ejemplo? Mirá, está la posibilidad de un, digamos, si es un celular que tiene Android o que tiene otro sistema operativo, se puede configurar las opciones de accesibilidad de ese celular con una opción que se llama TalkBack. Esa es una voz que genera el celular que te va describiendo todo lo que se va viendo en el celular aunque vos no lo puedas ver. Entonces, luego, tocando en cualquier lugar de la pantalla, solo se activa lo que el celular te acaba de describir. Está bien, aunque vos no veas los números o no veas las opciones o no veas las fotos, el celular te describe lo que se está viendo en la pantalla para que vos puedas elegirlo. Sí, pero ¿cómo hago yo para adquirir uno de esos, por ejemplo? Si querés, para poder adquirir cualquier de este tipo de teléfonos, te puedo dejar un correo que es innovarpareincluir.com o podés visitar el portal que es www.innovarpareincluir.com o ALGAD, contactarte directamente aquí en Varadero para poder facilitarte cuáles son los teléfonos más accesibles en ese sentido. Sí, por ejemplo, ¿dónde tendría que ir yo? Ella va para ir, pero así la voy a llevar con una de mis hijas. Claro, para contactarte con ellos y que te brinda la mayor información posible, tendrías que acercarte al GAD. Al GAD. Al GAD que está en calle... En calle Boedo y de Arraguera. Boedo y de Arraguera. Ahí preguntar por los chicos y le plantear tu problemática nuevamente y te van a acercar a la posibilidad de que tengas mayor información para poder sí utilizar un teléfono táctil aunque no tengas la posibilidad de hacerlo normalmente. Ellos te van a brindar toda la información, Gabriel. Bueno, bueno, gracias. Recuerda, la dirección es... Boedo y de Arraguera a partir de las 14 horas se encuentra en la casita abierta de 14 a 19 horas. Ahí te permitamos, espero que sea de utilidad y que puedas acceder con esta nueva tecnología. A mí, gracias. No, por favor, a vos. De esto se trata, Marce, de poder ayudar al otro, de poder darle la herramienta. Muchas veces por desconocimiento no sabemos que se puede utilizar y que no. Y hoy por hoy hay muchas herramientas para que se democratice este conocimiento, se pueda acceder a todas las tecnologías. Chicos, muchísimas gracias, espero ver que la red haya sido útil. Me imagino que el otro lado hay un montón de gente que seguramente va a acercarse al GAD o va a entrar en el portal para brindar y obtener la mayor información posible. Está muy bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias también por este espacio y la posibilidad de dar a conocer estas tecnologías. Espero que la gente los contacte y que siga con esas innovaciones para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Marce. Gracias a la radio, siempre dispuesto a colaborar con nosotros y a llevar este mensaje a la sociedad. Nicolás Natalicho del GAD y Nahuel González, ingeniero, que estuvo dando la charla, hablemos de discapacidad, además profesor de UTN, investigador y creador del portal Innovar para Incluir, estuvieron en la mañana de contacto directo. No la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos, hey. La noche está para un regatón lento, dices que no se bailan hace tiempo, oh, oh, oh. Permíteme bailar con ti, no está bien. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio, contacto directo. Ahora el momento de mensajes comerciales, volvemos en instantes.